Este es un evento organizado por la Dirección General del Departamento del Sur a cargo del General Leonardo Gutiérrez con el acompañamiento permanente de la Municipalidad de Huinta, Renancoa hoy está presente el doctor Casario hoy, así que lo quiero agradecer personalmente tenemos la compañía del equipo técnico del Consejo Provincial de Adolescentes a través de la CENAP y como vos lo decías, hay casi 400 jóvenes que nos están visitando deportistas, alumnos de centros educativos de Buenos Aires de La Pampa, de Córdoba, de San Luis y sinceramente, vienen a comentar los pueblos son los problemas los problemas que a ellos atraviesan las necesidades que ellos tienen y simplemente como autoridades tenemos la obligación de escucharlos Intendente, bueno, seguramente un orgullo recibir tantos jóvenes y policía de diferentes provincias, ¿no? Sí, la verdad que contento cuando uno ve tantos jóvenes juntos y van a felicitar a la gente de la policía a Cristian, al comisario a todos por esta, este evento es extraordinario para nosotros porque recibir a tantos jóvenes en Wincar Renancó es muy importante lo dije cuando hablé que son el presente los jóvenes y cuando uno le da un espacio, un foro un lugar, una alternativa que pueden tener para expresarse es lo que nos van a marcar el camino de sus objetivos porque a veces tenemos conceptos erróneos tenemos conceptos que no son buenos para los jóvenes tenemos que escucharlos más abrir más las orejitas nosotros los grandes soy profesor secundario conozco cómo es a veces la temática y a veces se meten para adentro pero necesitan este tipo de espacio para poder expresarse la verdad que vuelvo a felicitarlos por esto y ojalá que se puedan hacer muchísimos encuentros más de estos jóvenes y que encima de toda la provincia de provincia vecina del departamento general Roca donde se van a conocer donde van a tener distintas formas de expresarse y de manejarse y bueno, y esto es bueno para que los grandes sepamos hacia dónde vamos y qué objetivo tenemos con los jóvenes Comisario General un gusto tenerlo en Wincar Renancó participando de este encuentro tan importante como reflejaban las autoridades Sí, el gusto es mío bueno, agradecer al señor intendente por supuesto esto es un espacio muy importante para nuestros jóvenes porque siempre es bueno tratar de entender la forma que tiene de pensar el joven cuáles son sus inquietudes cuáles son sus propuestas qué es lo que lo inquieta cuáles son sus miedos y en base a eso poder trabajar como una institución para que no se lleguen a cometer algunos problemas o litigios con nuestros jóvenes y que no sean presas de las redes sociales o de ningún tipo de delito que nos pueda que nos pueda traer a mal ¿no es cierto? Bien, y es cara a cara ¿no? porque acá están sentados los jóvenes y a la par está la policía hablando como igual, igual, igual Tenemos que aprender a escuchar y a generar las políticas que sean necesarias para darle la contención a estos jóvenes Esto tiene una continuidad de este tipo de foro que se realiza hoy, ¿no? Sin duda que sí y lo vamos a ir haciendo siempre con esta mirada profesional de conseguir lo mejor para nuestros jóvenes